En el nombre de Jesús, tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, no es incomparable, 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 Padre, gracias gracias Aleluya pero ahora que usted haga algo haga algo usted que se sentía enfermo sea la enfermedad que fuera búsquesela búsquesela y si no está levanta su mano ansiosa enseñando adoración y agradecimiento si no está la enfermedad que tenía abasaca mírame así algo mírame tómame algo por favor sí mírame ¿qué tenías? ¿ah? ¿te doblía fuerte? cuando comenzamos a orar ¿te doblía? ¿sí? ¿y ahora te duele? búscatelo bien búscatelo bien búscatelo bien ¿no le dices? ¿se fue el que tenía? venga acá venga acá venga acá venga acá por favor venga acá ¿qué tenía usted? ¿astritis? ¿qué malestar se sentía cuando estaba allí? todo se fue ¿qué malestar se sentía cuando estaba allí? he sentido un calor un calor era su presencia del Señor ¿sentió calor el carropado acá? cuando grabamos todos sentía un calor sabás yo quisiera saber si usted está creyendo que Dios está aquí o que no está aquí Dios está aquí Dios está aquí ¿quién más fue sanado? mírenme fuiste muy sabia al pasado Dios te estaba esperando y desde hoy fuiste fortalecida por Él no pelea más ay no déjale ese prensito a Dios métete con Dios busca su rostro déjale ese prensito a Dios que ya él pedía por ti tranquila descansen en el Señor por algo él te trajo esta noche que me va porque él tenía algo especial para ti hoy ahora vamos en el nombre de Jesús ¿alguien más aquí fue sanado por Dios? ¿alguien más por aquí por sanado ¿qué tenía? ¿tenía dolor? ¿en la cintura de los pies? ¿y ahora le duele? ¿no? ¿qué no podía hacer? haga lo que no podía hacer haga lo que no podía hacer salte, salte, salte salte conmigo salte conmigo hay gloria hay gloria hay gloria hay poder hay poder y Dios tiene poder y Cristo tiene poder a Él sea la gloria hermano yo tengo un lema ahora que me he hecho desde hace unos 15 a 20 días atrás después que yo vi mire que he visto milagros espantosos de todas clases pero cuando yo vi que ahora hace 20 días atrás en Ayacucho llevaron un niño muerto a la campaña que yo estaba predicando y Dios lo levantó lo resucitó por su misericordia lo resucitó yo dije no, pero si si un muerto que después que está muerto que ya no hay vida que ya está enterrado Dios lo levanta entonces ¿qué tú te estás quejando con un dolorcito? diga ese dolor miren en el nombre de Jesús go out fuera, fuera, fuera si no te entiendes en español háblale en el idioma ¿cómo que se han venido acá? ¿ah? Aymara 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 háblenle en Aymara si no te entiendes en español si no te entiendes habla entonces en inglés pero háblale no te quere callado dale una orden que se vaya en el nombre de Jesús dale su aplauso fuerte a Cristo Jesús ¿cuál es el canso por favor? siéntese siéntese